Esto se va a poner bueno. Sí, se va a poner bueno. Uf, qué acalorado estoy de tanto bailar. Pues llegaste al lugar indicado, amigo. Sí. A ver. Fondo, 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 fondo. Ya sabrosa, está en el agua. ¿Qué le echaron? Pues felicidad, amigo. Es lo que le echamos, felicidad. Fondo, 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 fondo. Buena, ¿eh? A ver. Échate otro vasito ya. Toma, a ver. A ver, ¡hey! ¡Ey! ¡Un brindis por la quinceañera! ¡Pasen, pasen, pasen! Agüita para todos. Ay, hasta ganas me dan de correr a ese baboso. Solo me marearon con tanta vuelta. No, amiga, no lo corras. Ay, acepta que desde que llegó la fiesta se puso buenísima. Y que lo de la quinceañera estuvo muy chistoso. Ya, amiga, relájate, diviércate, es tu fiesta. ¿Sabes qué? Me estoy muriendo de ser. Pues, por algo de tu madre. Ay, 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 ay. Ay. Eres un idiota. Arruinaste mi fiesta. Ya me enteré que fuiste tú el que le puso vodka al agua de Jamaica. Mira, mira. Todos están borrachos por tu culpa. Ay, ya, no te ofreces. Fresa no es un verbo estúpido. Ay, ya se conocieron. ¿Ya te hicieron amigos? Agustina, te dije que Juanito era un buen canto. ¿Qué asco? Mi vestido. ¿Qué asco? No. Esa, esta sí es fiesta. Ay, qué asco. Como ya les había comentado antes, el trabajo final será teórico práctico. Así que van a hacer un experimento con las fórmulas que ya vimos antes. Van a entregar su trabajo escrito con el marco teórico del experimento y lo van a demostrar. No manches. Si los ojos de Megan fueran como cuchillos, estarías acuchillado ahorita mismo. Es que no aguanta nada. Pero el trabajo no será individual, será en parejas. Y yo voy a escoger a los equipos. Ay, ojalá me toque con Juan Duque, papuchis. Nada más porque eres mi amiga y te quiero. Pero a veces eres tan básica. Wences con Agustina. Alejandra con María. Ramón con Giovanna. Y Megan con Juan. ¿Qué? ¿Yo con Juan Duque? No, no puede ser. Megan. Es evidente que quieres decir algo. Solo dilo. Gracias, maestra. ¿No puedo hacerlo con otro compañero? Ay, que no padezca de sus facultades mentales. No, Megan. Parte del trabajo es saber trabajar en equipo con quien les toque. En la universidad no van a poder escoger a los compañeros con los que van a hacer equipo. Así que no hay cambios. Ay, maldita sea la hora. ¿Y por favor, todos pueden abrir su libro en la página 52? Llegas tarde. No quedamos hasta ahora. Ya empecé a hacer el trabajo. Ay, no exageres. Solo me tardé unos minutos. ¿Unos minutos? Quedamos a las cuatro y son cinco y media. Bueno, me entretuve jugando con mi hermanito videojuegos, pero ya estoy aquí. ¿En qué te ayudo? Pues a ver, ayúdame a formular el marco teórico. Vamos a hacer un trabajo sobre reacciones químicas y lo que se obtiene con diferentes mezclas. Sí, eso está bien, pero ¿y no puede haber botanita antes del trabajo? No viniste a comer, viniste a hacer el trabajo. Uy, qué carácter tan disparejo tienes, ¿eh? Bueno, ya vamos a trabajar, que de por sí llegaste tarde. Sí, sí, sí. ¿Es neta? Pon atención. Sí estoy poniendo atención, ¿eh? Bueno, ahorita te digo varios elementos que hacen reacción. Uno son los frijoles. Vieras qué reacción no hacen en ti, ¿eh? ¿Cómo te fue con el bombón? Es una pesadilla. No hizo nada. Solo un menso, como siempre. ¡Ay, lo odio! Uy, pues qué mal. En cambio, a mí me fue muy bien con Wences. Él sabe mucho de química y vamos a hacer una erupción volcánica. Qué bien. Yo solo voy a hacer el ridículo. Megan y Juan, muestran su experimento. Sí, maestra. Vamos a mostrar las diferentes reacciones químicas. Espero que sepan lo que van a hacer porque hay reacciones químicas muy peligrosas. Sí, maestra, lo sabemos. Bueno, por ejemplo, vamos a mezclar un poco de nitrato de sodio. Ahí está. Con un poquito de mercurio. Pero... Para ver su reacción explosiva. Luchaselo ya, todo, todo ya. ¡No, Juan! No pasó nada. ¡Señoría! ¡Ostica de enfermería, por favor! ¡Salgan! ¡Salgan, salgan! ¡Todos, salgan! ¡Qué bárbaros, Juan! Les dije que era peligroso y que tuvieran cuidado. Pero el nitrato no debía haber reaccionado así, no entiendo. Pues, siempre me pasan cosas raras, profesor, pero no sé. ¿Y Megan? ¿Dónde está Megan? ¡Megan! ¡Es un imbécil! Te dije que esas sustancias eran peligrosas y no me hiciste caso. ¡Me las sonríe! ¡Ay, eso lo para! ¡Ay, mamá! No tiene nada de gracioso lo que hizo el tarado. ¡Ay, mi amor! Perdón, pero es que te ves muy chistosa con estos pelos así todos parados y la cara toda llena de tisne. O sea, si iba a salir de la prepa sin ninguna mancha en mi historial, ahora todos me van a recordar como la ecoloca. Ay, mi amor, estas son cosas que pasan. Tú, tú, mira, vas a seguir con tu vida y después hasta tú te vas a reír de este episodio de tu vida. No, mira, no lo tomes tan en serio. Es que me choca. ¿Qué? No sabes cuánto odio a Juan Duque. Solo se apareció para hacer mi vida miserable. Lo odio. Ven, mi amor. Ven. Va a pasar. Va a pasar esto, ¿ok? No, 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 no.